Ayer estuvimos hablando de qué va a ir el juego, hicimos un desglose de la narrativa a muy alto nivel, en plan de qué va a ir esto, qué va a hacer el protagonista, qué movidas van a pasar, cuántos niveles necesitamos, de qué va a ir cada nivel, entonces esas son respuestas que buscamos ayer, sobre todo buscando las preguntas adecuadas. Entonces una vez que ya empezamos a solucionar esas cosas, lo que hice ayer fue empezar a preparar la documentación, os vais a echar una risa, ¿no? Esta fue la documentación a muy alto nivel, este fue el guión, ¿vale? Esta es la estructura del juego. En nivel 1 el héroe llega a un lugar que es un bosque de Murcia, porque pagaron por ello, fijaos. Pero quien haya estado ayer estará pensando, ¿qué cojones os habéis fumado y dónde lo pillo? Esa es una parte, ¿no? La narrativa que planteamos ayer. La otra parte es la de los mapas, los mapas que son estos que os pongo a continuación. O sea, has tenido un accidente, empiezas a explorar, te encuentras unas ruinas, te quedas tú en plan de ¿qué coño es esto? Y empiezan las movidas. Aquí cuando empiezas las movidas, empiezas aquí de las ruinas, pues exploras unas ruinas, que lo hemos llamado Phoenix Perdida. Terminas de pasar por un bosque, el Bosque Imposible. ¿Por qué lo llamo el Bosque Imposible? Porque es un bosque en Murcia y por lo visto no abundan muchos. El nivel 3 lo he llamado el Cloakar. ¿Por qué lo he llamado el Cloakar? Bueno, pues sabréis que hay un pueblo en Murcia que tiene un nombre muy parecido, que se llama Alcantarilla. Hay un pueblo en Murcia que se llama Alcantarilla, siempre me ha hecho mucha gracia y quiero hacerle también un homenaje y llamar el pueblo el Cloakar. Cuando llegas al final, pues entras en la mansión y ahí ya he parado. ¿Por qué he parado? Porque ya puedo trabajar muchísimo. Ya con 3 niveles puedo trabajar tela. Puedo plantear esos 2 niveles que me quedan, el de la mansión y el del templo. Pues más para adelante. Ya lo hago más para adelante. No hace falta hacerlo ahora. Vale, pues ya tenemos trabajo, ¿vale? Vamos a empezar por lo fácil. Por esto que no tiene ni enemigos ni nada. Está bien que ponga este nivel porque voy a utilizarlo como base, ¿vale? Entonces, esto es un nivel que hice en muy poquito tiempo. Muy, 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 muy poquito tiempo y sobre todo para probar las características que tenía el juego. Voy a quitar a este señor de aquí. Uy, ¿qué ha pasado? No sé. ¿Cómo vuelve la cámara ahí abajo? Voy a cargar del nuevo nivel porque no sé qué puñetas he hecho ni qué botón he tocado. Voy a colocar una entidad. A ver si así se olvida de ponerme la cámara en algún sitio raro. Ahora sí. Se ha arreglado. No me conozco yo los motores, Jack. ¡Pero hazlo! Oye, madre mía. ¿Cómo sé cómo me torean a veces? De hecho, fíjate que cuando muevo la cámara aparece el ratón ahí arriba a la izquierda. No sé por qué. Este tipo de cosas son las que tienen a la gente muy cansada con el Game Guru. Pero yo persistiré. Yo sobreviviré a todo esto. Yo voy a conseguirlo. Voy a hacer un juego con esta herramienta y me da igual lo que diga la gente. Total, vamos a empezar por representar esta zona de aquí, ¿no? Entonces, hay un accidente de coche. Vamos a ver por dónde nos ponemos. Y voy a empezar a pintar desde ahí un poco el camino. Es muy importante en este punto el tener cuidado con la escala, porque eso es un problema que puedo arrastrar hasta el final. Una mínima inversión de tiempo para después ahorrarte un montón de problemas. Fíjate, esto es gigantesco. Esto es muy, 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 muy grande. Vale. Y ahora, pues, lo haré más pequeño. Yo creo que más o menos esta es la escala correcta, ¿vale? Creo que me voy a quedar con esto. Puedo intentar colocar todo lo que van a ser los puntos, los landmarks del nivel. Los puntos de referencia, ¿no? Entonces, vamos a intentar divertirnos un poco y colocar algo nuevo. Hacer algo divertido. Colocar un modelo. Ya está, con esto me vale. Para representar lo que quiero. También quería buscar si tenía coches. Si tenía coches sobre todo para definir el lugar en el que el coche del principio del juego va a estar volcado. Que yo supongo que sí, ¿no? Habrá vehículos por ahí o algo, ¿no? Necesito coches. ¿Dónde hay coches? Estoy ya en el Megapack 3 y no hay coches. Hay una bicicleta. Voy a tener que recurrir a una puñetera bicicleta como no encuentre el coche. La bicicleta va a ser nuestro coche. Fast y bike. Y encima está hecha mierda, ¿vale? Vale, te has pegado un piñazo con una bicicleta y es lo que hay. Punto. ¡Ay, qué triste! Vale, pues ya tenemos aquí el planteamiento del primer nivel. Ahora quiero plantear el segundo nivel. Saltas hacia abajo. Aquí hay una pieza como de claro. Y es importante este claro de aquí porque tienes que ver la mansión. La mansión que a lo mejor puede estar por aquí. Pues desde aquí, vamos a ver, lo dibujo así más o menos. Pasamos al tercer nivel. El Cloacar. Vale. Esta será la gran mansión. Que no sé cómo de grande la puedo hacer ni qué modelo tengo para ello. Pero la idea es que desde aquí, desde este punto, veas la mansión de lejos. Entonces ahora queda dibujar el resto del pueblo. Pues ya está. Ya tenemos los tres niveles planificados. Los tenemos aquí. ¿Vale? Vamos a poner uno encima de otro para que lo veáis. Este es este de aquí, como veis. Esto segundo es Phoenix perdida. Y la tercera parte, que es esta última, es el Cloacar. ¿Vale? Y ya lo tengo todo. Ya tengo representado todo el espacio que va a recorrer el jugador durante tres niveles. Lo bueno con esto es que ya puedo tener una sensación de coherencia espacial a la hora de poner cosas en el fondo. Entonces ahora también puedo continuar poniendo otras cositas. Como por ejemplo aquí voy a buscar algo que se le parezca a la mansión esa que quiero colocar. Pero vamos a ver si encuentro algo que pueda parecer una mansión antigua. Bueno, como entrada no estaría mal. ¿Por qué no funciona el Control Z? Otro misterio. Andú, 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 andú. Has dicho manbru. ¿Qué estoy deshaciendo si no es eso? ¿Será que una vez guardado no te deja deshacer? Ah, pues puede ser eso. Ojo, cuidado. A ver, si yo hago así, hago así, hago así, hago Control Z, Control Z, Control Z, no. Solo, ah, Dios, solo una vez. Hace Control Z solo una vez, pero por Dios, qué cosa más horrible. Voy a tener que estar guardando continuamente. Hacer este juego va a ser un desafío, te lo digo yo. Hacer este juego va a ser un puñetero desafío. Voy a utilizar esto escalado, evidentemente. Voy a ponerlo aquí detrás, ¿vale? Lo voy a escalar muy fuertemente y así pues le doy un rollo. Creo, bueno, no solo eso, voy a dar la vuelta. A ver. Y ahora lo subo arriba. ¡Uy, Dios! Se me ha quedado por debajo del mundo. Ah, bueno, esa... ¡Uh, maravilloso! ¿Sabéis que cuando mueves la cámara, la cámara se choca con cosas? Bueno, con esto no, por lo visto, ¿no? Pero se choca con el suelo. ¿Qué pasa? Que ahora tengo un modelo por debajo del suelo y no puedo recuperarlo. ¿Cómo recupero ese modelo? Un momento. ¿Tengo que dar la vuelta al terreno para recuperar ese modelo que se me ha quedado por abajo? ¡Está allí! ¡Oh, maravilloso! ¡Ay, Dios! La cutrez. Bueno, a ver, lo importante es que hay una solución, ¿vale? Ya está. No, esto queda horrible. Esto queda horrible, escalado. ¿Porculis? ¿Qué es un porculis? Un porculis es una cosa muy... Vale, no sabía que tenía este nombre, ¿vale? Pero ahora no lo voy a olvidar jamás. Ya está. Voy a dejarlo así porque tampoco... No creo que vaya a conseguir nada. Ya está. Tenemos nuestra mansión del terror y punto. A ver, lo importante es que se vea de lejos, ¿no? Desde aquí se verá. Desde aquí se verá. Porculis es lo que está dándome. Sí, exactamente. Está dando un poco de porculis. Pero no sabía que esa pieza se llamaba porculis. No sabía que esa construcción se llamaba así. Y mentiríais. Me mentiríais mucho si vosotros me dijeseis que lo sabíais. ¿Alguien lo sabía? En español se llama Barbacana. Ya está. Ya tengo ahí la navegación de los tres primeros niveles. Ahora, ¿qué toca? Ahora toca meter el tema de la verticalidad, ¿no? Venga, lo dicho. Vamos a ponernos ya a editar terreno. Vamos a hacer un pico que me lleve hasta ahí más o menos, ¿no? Y a partir de aquí cojo el level y aquí, pues eso. Ahora ya empiezo a mover todo esto así. Esta primera es la que está más arriba del todo. Voy a ponerle más verticalidad solo por si acaso. Está la segunda altura, ¿vale? Y la tercera altura, pues el pueblo, pues estará por ahí abajo más o menos. Así. ¿Os imagináis a Kojima haciendo un juego con el Game Guru? La hierba está mal, dirías. Exactamente. De hecho, tengo que rodear todo como de montañas muy bestiamente. Y ya está. A ver cómo queda. La única perspectiva que me preocupa es desde aquí. Desde aquí es de donde se verá todo. Y bueno... En fin, voy a hacerlo así, dibujarlo a lo mal. Pero claro, le tengo que dar varias alturas. Mira, eso ya no se ve tan mal, ¿no? Vale, bien, 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 bien. Ya está. Venga, vale. Ya está. Ya me he currado el terreno de fondo, ¿vale? Ya no quiero tocar nada más. Vamos a ver cómo se siente el terreno ahora que lo tenemos. Porque una vez trabajado ya lo que es la navegación y trabajado el terreno, ya en principio podemos empezar a colocar cositas. Me la he pegado, ¿no? ¿Dónde está mi bici? Yo no he tenido una bici aquí. ¿Dónde está mi bici? Mi bici se ha quedado dentro del mundo, por lo visto. Bueno, total, este es el principio, ¿no? Yo me he escoñado por ahí con mi vehículo, que ahora mismo es una bici, y empiezo a adentrarme en el bosque. Esto estará lleno de arbolitos, habrá rocas que no me permitirán ver lo del fondo, y continuaré por el camino. Entonces, desde aquí veré que hay un camino por ahí de fondo. Pondré a lo mejor algún detalle por ahí delante, algún árbol, y diré, ah, vale, que se puede ir por ahí. Vale, estupendo. Pues a ver si encuentro una manera alternativa de llegar. Me encontraré que estoy ya en esa subida, en esa zona de ahí. Ah, recuerdo este sitio, lo acabo de ver. Lo he visto desde ese punto de allí. Jaja, soy inteligente. Y me adentro dentro de otra cueva. Llego aquí, salgo a un claro, y digo, oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que ve en mis ojos? ¿Esto es Murcia? ¿O es otro lugar? Y cuando llegue a este altar, o lo que sea, pues pasará una movida. Llego aquí a un punto, pum. Y aquí es cuando veo ya algo de fondo. Digo, ¿eso qué es? Y aquí a lo mejor alguien me contaba algo, ¿no? Me contaba alguna historia, me decía, ¿pero qué has hecho, desgraciado? Y me dicen, la solución a este embrollo, a esta movida, está ahí. ¿Vale? Vale. Está un poco lejos y no quiero escoñarme. Tengo que ir por otro sitio. En esta bajada, ya empiezo a enfrentarme a los zombies. Entonces, ahora mismo estoy aquí, en este punto de aquí, en el cementerio Cartagines. Doy la vuelta por aquí. Estoy ahora mismo en entrada a las ruinas de Phoenix. Miro hacia arriba. Doy la vuelta. Estoy ahora mismo en donde pone Antigua Phoenix. Y sigo hacia abajo. Hasta donde está la C de Checkpoint. Y esto ya es la entrada al bosque imposible. Y ahora, pues... Ah, ¿qué es eso? Estoy entrando en el pueblo. Y una vez que entro... Ah, pues allí está el castillo. ¿Vale? Por cierto, este arco tiene colisión. No puedo utilizarlo. No puedo utilizar este arco para pasar. Este background. Tengo que utilizar otra cosa. Tengo que rodear el arco. Cada vez que pienso que me han puesto las cosas más sencillas, me ponen un obstáculo por delante. Y aquí ya, pues... Creo que el nivel podría terminar cuando llegas a la puerta. Y una vez que llegas... ¡Esto sí! ¿Por aquí sí puedo entrar? ¡Caguale leche! No entiendo estas cosas, pero vale. Ya habéis visto que en cuestión de unas cuatro horas hemos ido de no tener absolutamente nada a tener todo muy claro. Tenemos aquí tres niveles. No son dos, son tres niveles. Lo que pasa, claro, tenía que definir un poco lo que era el pacing, ¿no? El ritmo de juego. Hemos avanzado mucho, ¿eh? Aunque no lo parezca. Lo que pasa que ahora, pues lo que queda es decorar mucho, poner muchos arbolitos y tal. ¿Cómo quedaría? Pues mira, vamos a pegarnos... Vamos a darnos el homenaje, ¿no? Tenemos un pack de foliage, de cosas de vegetación, si no me equivoco. Arbustitos, tengo cosas así. Entonces voy a empezar con árboles que ocupen suficiente, pero no demasiado. Quiero árboles frondosos. Baxa 1, Game Guru 1. Sí, de momento vamos empatados. Pero vamos, yo creo que va... Yo creo que va ganando, Game Guru. Pero no, no, no. Esta batalla la ganaré yo. Haré un juego, lo publicaré y estaremos muy orgullosos de ello. A ver, ¿dónde está mi árbol? ¿Dónde está el árbol? ¿Dónde está el árbol? Ahí está. ¿Dónde estás? Estamos allí. Veo la sombra del árbol. El árbol está allí. Escondido. Ahí está, poco a poco, asomándose. Voy a dejar... Voy a colocarte, árbol. Quédate ahí quieto, ¿vale? Como el cursor se mueve aquí arriba a la izquierda, si tengo un objeto seleccionado, pues imaginaos lo que está pasando. Con el mayúsculo has pulsado y ya está, ¿no? Pero el problema es cuando muevo la cámara. Cuando muevo la cámara empiezan a suceder cosas raras, como va a suceder a continuación, ¿vale? Voy a hacerlo. ¡Dios! Ahora no... ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, árbol! El escape no sirve. Tengo que colocarlo y eliminarlo. Voy a hacer una build, porque ayer probé a hacerlo y funcionaba. Voy a quitar el editor. Voy a poner el juego. ¡Ulo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué buena manera de terminar! Es un script que cambié para lo de la tercera persona. Por lo menos este es el de GamePlayerControl. Pero ahora no sé cómo revertirlo. ¿Que me voy a tener que descargar otra vez el juego? ¿Y qué hago? Es que realmente creo que lo he... Lo destrocé yo. O sea, lo he estropeado porque me descargué un script de un sitio y sustituí uno de los ficheros de GameGuru por ese fichero. Que vamos, que lo ha llevado pardas. Que supuestamente arreglaba una cosa. Bueno, pues arreglaba una cosa, pero ha destrozado la build. Así que nada. Que para el próximo día lo traigo arreglado, ¿vale? Y que nada, gente. Gracias por estar ahí y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!